¿Qué es el autismo? El autismo no es una condición neurobiológica, es un trastorno y afecta principalmente lo que es la interacción social con otros individuos, la adaptación a nuevos cambios. Yo defino el autismo como un torbellino que llevó a mi vida en un principio a robar sueños e ilusiones. Una piedrita que va a tener mi hijo en su zapato le va a molestar, va a ser incómodo muchas veces, pero eso no le va a impedir a él caminar. Mi fortaleza fue algo que llegó a mi vida para cambiármela por completo. Es un trastorno neurobiológico con dos síntomas muy fundamentales que son la deficiencia persistente en la comunicación y en la interacción social. Realmente dos puntos importantes los cuales me preocuparon bastante cuando me di cuenta de que era madre de una niña con el TEA. Pensar fuera de la caja es sensibilidad, es amor, es nobleza y es ingenuidad. Que él me necesite y yo voy a estar con él. Que él tenga alguna necesidad que él no pueda cumplirla y yo no esté con él. El futuro, porque el presente lo estoy dando todo, por ver a mi hija crecer y luchar por una condición que juntas vamos a seguir luchando. El hecho de llegarle a faltar algún día a mi hijo, este sentimiento o el simple hecho de pensar en ese momento puede generar a mí una angustia terrible. Es básicamente un reto y es lograr que mi hijo sea un hombre independiente, que tenga las puertas abiertas en una sociedad de aceptación. No quiero que cuando él salga a la calle, que se integre a la vida laboral, no quiero que lo miren con prejuicios, sino que lo crean así como nosotros en casa lo hacemos, que lo crean capaz de todo. Todo lo que ella se propone, tarde o temprano siempre lo cumple. Su esfuerzo sobrenatural para lograr cada una de sus metas es increíble. La virtud de mi hija es que mi niña es una niña amorosa, es una niña dulce. Muy alegre, muy feliz, se ríe por todo y aunque algunas veces me preocupa el hecho de que es un niño que no sabe reconocer la maldad de las personas, también me hace sentir feliz el hecho de que es un niño que no sabe guardar rencores. Es su nobleza, su amor, es su persistencia, es su obediencia y su inteligencia. Aunque le cueste mucho más lograr las cosas, él siempre tiene la disposición de lograr. O sea, si él quiere hacer algo y él no lo puede hacer, él lo sigue intentando hasta que finalmente lo logra. Su amor, cómo ella me abraza, cómo ella me besa. Una de las cosas que la hace muy especial exactamente es su inteligencia. Una creatividad increíble, una imaginación súper sobrenatural. Su nobleza, su sonrisa y la facilidad que él tiene para ganarse el corazón de cualquier persona con una mirada. O sea, él es lo más chulo, lo más todo el mundo lo quiere. Es una persona que se gana el amor de cualquier persona así. Son demasiadas cosas. Yo no he visto a un niño con un corazón tan puro, tan noble, tan sencillo, tan amoroso, tan sin maldad como la tiene a mí. Que sea más empático. Que antes de usted juzgar y ponerse a dar cátedra de educación, cuando usted presencia un berrinche, cuando usted vea a un niño que se comporta de manera diferente al suyo, se detenga por un momento a pensar en los desafíos por lo que pasa en los niños que tienen algún tipo de condición especial. Concientización es lo que necesitamos en este mundo, educación. Que por favor que seamos seres inclusivos, seres humanos, que aceptemos a la persona con condición, porque tener una condición no es una enfermedad. Que piensen fuera de la caja, que estén dispuestos a aceptar lo que es distinto, que no juzguen a priori ni pongan etiquetas. Seamos un poco más empáticos, que nos pongamos en la posición de ese niño, de esa niña o de esa mamá que está viviendo con alguien, con la condición, porque muchas veces interpretamos cosas de afuera que no son. El ser diferente no los hace menos. Gracias mi amor por llegar a este mundo, a cambiármelo. Gracias mi amor por venir a este mundo, a enseñarme el valor, a enseñarme lo que es una madre luchar por un hijo, lo que es una madre querer a una persona con todo el amor del mundo, con que nada me para, porque el mundo quiero comérmelo por ti, y por eso te doy gracias a mi corazón. Que lo amo, que estoy muy orgullosa de él, que Dios nos preparó desde un principio, creando entre nosotros una conexión única y especial, que con palabras yo no puedo explicar. Yo estoy súper orgullosa de ser su madre. Que te amo, quiero decirle que lo amo, que él es inspiración para mí, para toda su familia. Te amo, y estoy muy orgullosa de ti cada día y de ser tu madre. Estoy orgullosa de lo que él es, de lo que él ha logrado, de lo que él va a lograr. Que como ser humano me puedo equivocar muchísimas veces, pero que todo lo que hago y he hecho desde su llegada a mi vida ha sido siempre pensando en él en primer lugar. Gracias por existir. Corazoncitos como ese no se ven muy comúnmente, y él es un ser único y especial. Te amo, Rayling. Yo le doy las gracias porque me ha ayudado a ser una mejor persona, a ser una mejor mamá para él. Y que lo amo con todo mi corazón. Tú eres luz. Y dondequiera que llegas, tú simplemente brillas, mi amor. O sea, tu sonrisa, tu mirada, todo. Tú brillas con luz propia. Yo le doy las gracias. 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 Gracias por ver el video.